Decirles que nosotros a lo largo y ancho del fin de semana atendimos aproximadamente 2.550 llamadas. De estas 2.550 pudimos evidenciar que se contextualizaron, se materializaron más de 156 riñas. Producto de esto hubo gente lesionada, por falta de la intolerancia, por falta del respeto a las mismas personas. Desafortunadamente en estas fechas donde aparentemente debe ser de recogimiento, de encuentro, de paz, la ingesta de alcohol está cumpliendo desafortunadamente con algunos desastres, hay que decirlo así. Hubo bastantes riñas intrafamiliares, hubo bastantes riñas entre vecinos y pudimos atender y soportar muchos de estos episodios. Como ayer desafortunadamente en el sector del barrio San Silvestre, se presenta una riña entre vecinos, al parecer miembros de la misma familia. Estamos tratando de establecer las características de modo, tiempo y lugar con el fin de tomar un indiciado directo y poder establecer las causas de este homicidio, de la muerte de esta persona. Al parecer le fue golpeado con una silla a la altura de la cabeza, este señor cae y aparentemente al momento de caer se golpea en su cabeza y posteriormente fallece.